La ciudad me escucha, me inspira, late conmigo y conmigo respira Me mira provocadora, furiosa, excitante y encantadora Quiero verte despertar, quiero hacerte emocionar Para no estar indiferente y que tu inspiración sea mi referente Soy euforia y convicción, soy ideas y emoción Soy carácter, nervio y decisión No imito el modelo y contra eso me revelo Voy siempre buscando una revolución Y cuando te siento y sentís que te siento Lo único que quiero es un poco de acción Lo único que quiero es escuchar roca por Lo único que quiero es escuchar roca por Y defendemos cuando nos conectamos Lo que creemos y lo que creamos Nos contagiamos el porqué y el cómo Cuanto más sabemos más libres somos Tan evidente como un axioma De que el silencio no es mi idioma Cada palabra es el latido que despierta a los demás sentidos Soy estímulo y reacción, soy impulso y opinión Mi inquietud la mueve la pasión No imito el modelo y contra eso me revelo Voy siempre buscando una revolución Y cuando te siento y sentís que te siento Lo único que quiero es un poco de acción Lo único que quiero es escuchar roca por Lo único que quiero es escuchar roca por Rock and roll 95.9 Don't be rock